Pedro Castillo, la determinante decisión del Poder Judicial que complica su situación, es mandatario es investigado por caso Petro Perú. El Poder Judicial aprobó levantar el secreto de las comunicaciones de 25 personas involucradas en la investigación que enfrenta el expresidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en el caso Petro Perú para la compra de biodiésel. Poder Judicial autoriza levantar el secreto de las comunicaciones contra 25 investigados en el proceso seguido contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, por el delito de organización criminal caso adquisición Petro Perú para la compra de biodiésel, indicó el PJ. Esta decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Checley, quien dirige el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Esto tras aceptar un requerimiento presentado por la Fiscalía con tres gerentes de Petro Perú y otros exfuncionarios de aquella entidad. El juez Juan Carlos Checley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía, contra el gerente de Petro Perú, Hugo Chávez, Muslaim Abusada, Roger Li, Gunter Dokumet, del empresario Samira Budaye y otros, señaló. Esta medida del Poder Judicial permitirá que se extraigan y analicen todos los mensajes enviados por correo electrónico desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022. A Pedro Castillo se le acusa de ser el cabecilla de una organización criminal que habría cometido irregularidades en el proceso de contratación de la compañía Eaven Petroleum Mapper CSA para la venta de barriles de biodiésel B100 a Petro Perú por 74 millones de dólares.